Tuber Zapata, tocó Tuber Zapata, el Pato, Gilden Sala, Rivelino, Calanza, Miguel Ángel Huertas, va la rana Huertas, se viene el papá, la rana Huertas, Gilden Sala, pide Raimundo, se viene el papá, ¡gol! ¡Gol del papá! Le pegó Raimundo Espinosa, pegó en jaio, ¡gol dorado! Es una buena jugada, lo empata rápido el papá, necesitaba empatarlo rápido el papá para meterse en partido, es una buena jugada que inicia con la rana, otra vez la rana Huerta siendo protagonista, porque agarra la pelota y se mete por calle central, en vez de ir por fuera se mete por dentro, le hace bien el movimiento el Pato Salas y después lo deja solo a Raimundo Espinosa, igualmente me parece que si no estaba Javi había un hombre del papá para empujarla, o sea, fue una muy buena jugada de la gente del papá, lo empata rápido, ya tenemos dos goles en siete minutos. Uno a uno. Me cuentan que fue, que lo dieron como autobol. Claro, autobol de jaio. Correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.